¡No! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia, suerte, algo misterioso, cosa que se grite, a que si me llames, soñar. Un sueño profundo, donde yo mire al mundo, con amor de cumbia, soñar. Un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia, suerte, algo misterioso, cosa que se grite, a que si me llames, soñar. Y morirá, y morirá, y morirá, que la paz se lo cumple, que la paz se lo cumple. Y morirá, que mi alma nació, la paz y el amor, con más agresión, que vive el amor. Música Música Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor sublime, Amor, quiero amor sublime, suerte, algo misterioso, cosa que se grite, a que si me llames, soñar. Un sueño profundo, donde yo mire al mundo, con amor de cumbia, soñar. Un sueño profundo, donde yo mire al mundo, con amor de cumbia, soñar. Un sueño profundo, donde yo mire al mundo, con amor, con amor de cumbia, soñar. Un sueño profundo, donde yo mire al mundo, con amor de cumbia, soñar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.